Hola amigos, bienvenidos a otro video tutorial de cómo desbloquear un teléfono. En esta ocasión estaré liberando un Motorola Z2 Force, pero tomen en cuenta que este proceso aplica para todos los modelos de Motorola. Al terminar el proceso, podrán utilizar su dispositivo con cualquier operador mundialmente. Iremos paso a paso juntos y podrán ver que es un proceso completamente fácil. Lamentablemente no es un proceso gratis, pero es un pequeño costo que pagar para todos los beneficios que tendrás. Bueno, vamos a iniciar con el primer paso. Debemos encender el teléfono, ir a nuestra aplicación de llamar y vamos a presionar lo siguiente. Asterisco, numeral, 06, numeral. En la pantalla podrán ver un número de 15 dígitos. Por favor, anotemos este número en algún lado, ya que lo vamos a utilizar en el siguiente paso. Para el siguiente paso, debemos ir a nuestra computadora e ingresar al sitio unlockpanda.com Una vez en el sitio, vamos a tener que ingresar información acerca de nuestro dispositivo móvil. En el primer paso, debemos de ingresar el operador con quien está bloqueado actualmente. En mi caso es Estados Unidos AT&T. Luego, debemos de ingresar el fabricante del dispositivo. En este caso es un Motorola. Y ahora debemos de ingresar el modelo. En este caso, aplica para todos los modelos. Ahora debemos de ingresar el número e-mail. Este fue el número que encontramos en el paso anterior. Asegurémonos de no ingresar un número incorrecto. Y por último, debemos de ingresar el correo electrónico a donde queremos recibir el código de desbloqueo. Abajo podemos ver el costo y el tiempo de entrega. Ahora, en la siguiente página, tenemos la oportunidad de ver un resumen de nuestra orden. Verifiquemos que todo está en orden. Y podemos proceder con el pago por medio de PayPal. Una vez el pago esté completo, estarán recibiendo un correo similar a este. En este correo, van detalladas las instrucciones paso a paso y también el código de liberación. Y ahora iremos a nuestro dispositivo móvil nuevamente. Asegurémonos que el dispositivo esté apagado. Y debemos de ingresar una tarjeta SIM, la cual no sea aceptado en este momento. En mi caso, tendría que ser cualquiera, excepto una de AT&T. Y luego procedemos a encender el dispositivo. Automáticamente me deberá de pedir el código de liberación. Y ahí está. Aquí ingresamos el código que recibimos en nuestro correo. El código funcionará únicamente con este dispositivo. Y ahí está amigos, el código ha funcionado. Disfrútenlo y hasta la próxima.